¿Están listos para iniciar el viaje por la otra historia del Ecuador? Gracias a mi máquina del tiempo, hoy nos teletransportaremos a lugares espectaculares, donde David, Sofía y yo, el profe, ¡ay! me olvidaba de nuestra mascota Florencio, te presentaremos de una forma divertida a los personajes que hicieron época. Juntos podremos descubrir tesoros, conocer héroes y participar en batallas que desde ahora son parte de Otra Historia. Educa, televisión para aprender. Presenta Otra Historia Llegaron a tiempo, amigos. Estoy dándoles solo los últimos toques para empezar este viaje espectacular. Pero tomen asiento, por favor. ¡Ah, si están listos! Bueno, hoy vamos a conocer la otra historia de... ¡Pero, hey! ¿A dónde van? ¡Ey, si este viaje va a ser realmente emocionante! Solo tenemos que hacer algo sencillo, tenemos que dar un clic en la pantalla. ¿Me creen? ¡Es verdad! Bueno, con los que me crean y tengan ya su dedo en la pantalla, vamos a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. La aventura de descubrir la Otra Historia del Ecuador es entretenidísima. Nada de clases aburridas que no cuentan la parte emocionante, cargada de héroes, batallas, tesoros y descubrimientos espectaculares. Y para esta aventura he seleccionado a un par de hermanitos que desde hoy serán sus guías en este viaje. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Otra Historia! Yo soy David. Nombre, David. Edad, 17 años. Ocupación, estudiante. Aficiones, fútbol, los juegos de video. Pero, ¿se te olvidó anotar que soy un súper buen bailarín? Y aparte, un galán con la nena, ¿da? Oye, hermanito, ¿te estás olvidando de mí? Nombre, Sofía. Edad, con las mujeres nunca se sabe. Ocupación, viajer en el tiempo. Aficiones, investigar, leer y viajar. Chicos, esto va a estar buenísimo, porque en cada capítulo descubriremos la Otra Historia del Ecuador, donde el protagonista eres tú. Sí, pero perdóname, Sofía, que falta alguien muy importante. Bueno, bueno, aparte de ti, Florencia. Nombre, Florencia. Edad, nadie sabe. Se le olvidó al primo. Ocupación, desocupado. Aficiones, comer, dormir y comer. Bueno, pero yo en realidad me refería al profe, que les dio la vida.